¿Le negaste a Eric Zabater que había tenido intimidad con Michel Seifel? Sí. La respuesta es... ¡Verdad! ¿Le contaste eso a Eric alguna vez? No. ¿Se está enterando por televisión? Se está enterando. Muchas veces nos pusieron el mismo set y yo le decía que no. Cuando se preguntaba, Cotto, ¿tuviste algo con Michel? Yo no. ¿Por qué? Porque ya en ese momento no quería afectar la amistad, la sociedad, el vínculo que tenía con Eric. Entonces, ¿estuve con Michel? Sí. Más no cuando yo era amigo de Eric. ¿Cuántas veces te lo preguntó a Eric? Siempre que sabía, siempre que se mencionaba acerca del rumor en un programa de televisión. Pero volví a preguntar. ¿Cómo para asegurarse de repente? ¿Y tú le volvías a mentir? Le volví a mentir. ¿Por qué? Creo que ya lo dije, porque no quería que se rompiera ese vínculo que había en ese momento, la buena aceptación que estábamos teniendo en nuestro trabajo, la buena amistad que creamos ya cuando fuimos amigos realmente. No quería que se rompiera eso en ese momento. Aparte ya él había dado un paso acostado con las relaciones que tenía con ella. Entonces, ¿para qué tocar un tema del pasado si ya no iba a importar? Tú me has dicho hace un rato que este ambiente de los chicos y las chicas realities es un todos contra todos. Se dice. Lo que en antropología se conoce como endogamia. O sea, todo de la misma tribu. ¿No? Todo queda en familia. ¿Y esto cómo te hace sentir? Es decir, esta especie de hermandad. De repente la hermandad no viene solo por ahí. ¿Por dónde más viene? Todo solo por Michelle de repente. Por otras chicas. Tal vez quizás, sí. Eric y yo en algún momento tuvimos un muy buen momento. Como te digo, en nuestro show la aceptación se hablaba mucho de nosotros en televisión por la calidad de show que dábamos. Porque siempre parábamos juntos. Siempre salíamos a discotecas. Hacíamos buena convocatoria de amigos y siempre teníamos unas buenas reuniones. Venían muchas amistades, chicos, chicas de todo. Entonces, el soltero, yo soltero, son chicos que quieren divertir. Y hay mujeres para el respeto. Y hay mujeres que son de repente para pasarla bien, por así decirlo. Si uno la tiene clara y si sabe que no va a involucrar sentimientos o que le está haciendo daño a alguien, yo creo que uno puede hacer lo que quiera. Acaba de hacer una clasificación que me parece bastante controversial. A ver, hay mujeres para el respeto y mujeres para divertirse. Las chicas son las que ponen el respeto, por supuesto, exactamente. ¿Tú no crees que hay que respetar a todas las mujeres para el igual? Yo respeto a todas completamente. Si uno quiere divertirse, adelante pues. A la mujer se respeta claramente. Si la chica, como te lo dije antes, el hombre llega hasta donde la mujer se lo permite. Y con las chicas, clarísimo estaba todo. Si era una noche de diversión, para pasarla bien. Adelante pues. Ok, pero estábamos hablando de... La noche locas. De los códigos que había entre Eric y tú. Ok, ahí voy entonces. En el momento que yo comencé a ser amigo de Eric, realmente amigo en ese momento. Ya yo sabía cuáles eran las chicas que a Eric le podía interesar. Las chicas que a Eric se podía generar o tener un sentimiento a esas chicas. Hay chicas que estuvieron con Eric, que yo mientras fui amigo de Eric. Para mí eran chicas que para mí eran un hombre más. No existía esa chica, yo me tapaba los ojos. Tan siquiera la volví a ver porque no me interesaba, ya que él era mi amigo Eric en ese momento. Las chicas que yo sabía que no tenían nada oficial con él y que a él no le importaba, por así decir, él tenía una relación con ellas. Yo no tenía un código, realmente. Ahora, tú mismo has hablado de haber compartido noches locas. ¿A qué te refieres con noches locas? Un ejemplo te puedo dar, o sea...